Ahora sí, ya estamos. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. A ustedes ya los saludé. ¿Cómo van el piso? ¿Cómo andan? Gracias Rubén por estar nuevamente. Gracias por invitarme nuevamente. ¿Cómo va? ¿Qué tema nos dicen hoy todos? Bueno, buenas noches, ¿cómo andan? Ya vamos a presentar a todos los invitados uno por uno, pero todos nos decían, bueno, ¿qué tema? Porque hablar de la grieta, en realidad la grieta está como un concepto ya metido entre nosotros, pero eso nos llevó a pensar todo de manera, como de dos oportunidades, como de manera binaria, como se dice. A mí me parece un tema apasionante porque es hablar un poco de la cultura, de la historia, de la política, de cómo nos pensamos a nosotros mismos, cómo pensamos a quien consideramos que está enfrente. El ejercicio de poder convivir está siempre presente, pero también está bueno esto del ejercicio de marcar diferencias y ubicarse en un lugar diferente del otro y reconocerse como tal. Claro, porque además este ejercicio de la democracia que decimos siempre que es escucharnos, debatir, entender, que eso también se complica un poco, ¿no? Si lo hacemos solo con dos posturas. Sí, porque es muy simplista, digamos. Claro. Si sea solamente A, B, blanco y negro, es muy simple y hay millones de posibilidades. Pero yo me parece que lo más importante es lo que nosotros desde acá, cada uno de nosotros tenemos que empujar para que suceda, digamos. Claro. Yo creo que como decía Analia cuando hablamos de feminismo, todos los sismos no van. Bueno, hay que estar abiertos, escuchar. Podemos tener, por supuesto, nuestra postura, pero no ser un... llegar a un extremo que es la grieta. Lo que yo entiendo por grieta sería eso, llegar a un extremo. Eso está bien cuando hay satisfacción en general en el conjunto de la población. En general las grietas se marcan cuando en algún momento las clases subalternas dicen basta. O sea, por lo menos a nivel histórico. Acá en Argentina desde el principio, desde que el pueblo argentino decidió independizarse de España fue... Pero no solo... Pero digo, también lo tenemos que pensar en términos de temas sociales. ¿Qué sé yo? Podemos hablar de labor, de educación, trabajo estatal, trabajo privado. No solo de cuestiones y colores políticos, me parece. Sí, lo peligroso por ahí, como decían, es caer en el binarismo y no poder analizar terceras, cuartas posturas, los grises, matices y llegar a consensos y acuerdos. Y eso es un discurso peligroso para la democracia, que termina siempre beneficiando a los extremos o a quienes protagonizan la grieta. En el plano político lo vemos claramente. Es Macri, Cristina y parece que no puede haber nada más en el medio. Ahí está. Hay protagonistas en la grieta. Esto que decís me parece importante. Evidentemente, a esos protagonistas debe beneficiar. Pero también, bueno, vamos a tratar de entender con este informe qué es lo que vamos a plantear el día de hoy. Ustedes ya lo tienen claro, porque de grieta hablamos desde hace tiempo, para muchos, ¿no? De antaño, que es lo que decía Mariano recién. Repasemos también lo histórico, digamos, hacia nuestra cultura. Bueno, mirá el informe y ahora presentamos a los invitados. La grieta, como esa rajadura que se hace en la tierra y que parece no tener fondo, se instaló hace años entre los argentinos. Y al parecer, sin intenciones de disiparse. División social hubo siempre, es lo que dirán algunos, y enseguida se nos ocurren rivalidades históricas como la de Riverboca, Cortázar o Borges, peronistas o radicales. Pero más allá de estos ejemplos, hay quienes aseguran que desde un tiempo a esta parte, las diferencias de pensamiento, precedidas de apasionadas discusiones y puntos de vista, se expresan con mucha más vehemencia. Se sacan afuera, se dejan ver y se debaten en cualquier mesa familiar y de amigos. ¿De dónde se fomenta esta división? ¿Es la política y sus líderes la causante del pensamiento anti? Unitarios versus federales, gobierno republicano versus gobierno populista, garantismo versus mano dura, pro vida versus pro aborto. Las ideas y conceptos contrapuestos parecen no tener fin y ser incluso la mejor estrategia para algunos sectores. Dejar de lado conceptos completamente anacrónicos como izquierda y derecha. La lucha actual es entre democracia o populismo. No hay vuelta de hoja. ¿Cómo hacemos para volver a comer un asado, Samir? Y hay que votar al peronismo. Bueno, podemos tomar cómo volver a comer un asado y votar al peronismo. Claro, porque allá lo que tiene que cambiar la política. ¿Estamos realmente entre dos modelos de Argentina? ¿Qué papel juegan los medios de comunicación a la hora de informar y generar sentido? Hoy, en El Ventilador, ¿de qué hablamos cuando hablamos de grieta? Bueno, ahora presentamos a los invitados. Rubén, ahí una pregunta que siempre le suena en todos lados y en el informe estaba. ¿Solo hay dos argentinas posibles? ¿Dos modelos? Si no hay un tercer modelo es porque no apareció un liderazgo definido. Acá hay dos modelos y nadie intenta ingresar al medio. Para mí no hay grieta. Nunca las hubo. ¿No? No, para nada. Te lo puedo decir desde la praxis que no hay grieta. Está lo que te conviene y lo que no te conviene. ¿Sí? Los medios, ¿qué papel juegan? La independencia. Yo no creo en la independencia periodística. No existe. A ver, porque me estás tirando muchos títulos, tenemos que pararnos en cada uno. Claro. No hay grieta y no... No, 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 hay grieta, hay conveniencia. Está bien, pero solo de dos opciones porque también te pueden... O sea, vos podés pensar distinto a lo que yo pienso. Sí. Pero en algún momento y por algo, ¿nos vamos a poner de acuerdo? Bueno. Para hacer un negocio. Sí. Para comer, para... O sea, no existe esa grieta. Esa grieta. La inventaron. Pero al momento de decidir políticamente, por ejemplo. Ah, yo le digo lo que me conviene. Está bien, pero ¿tienen que ser dos las opciones? No, pero que no aparece un tercero. Ese es el tema. No es un problema, ni tuyo, ni mío, ni del panel. O sea, es un tercero que tiene que decir, bueno, esta es mi idea, convencer, ¿sí? Y llevar adelante esa idea. O sea, nadie sale desde... A ver, es interesante. Nadie entra a casa de gobierno ni a la casa rosada. Sino que sale desde adentro. Eso es. Bueno, eso es interesante. Cristian Ulián, gracias por estar. No, por favor. Candidato a intendente. A intendente acá de Paraná. Por la lista... Número 9, gobernar para las pandillas. Número 9. Bueno, gracias. Nadia también, muchas gracias por estar. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Nadia, candidata a diputada provincial por MST Nueva Izquierda. Muchísimas gracias. Gracias. Y Maximiliano Paulín, gracias también. No, por favor. Candidato. Aconsejal por la lista de... 502B. 502B. Cambiemos de Manuel Gainza. Bueno, Mariela Gallinger, nuevamente en el programa también. Vicepresidenta, ¿no? Del Centro Comercial. Actualmente sí. Hasta hace unas semanas era presidente. Y ahora vicepresidenta. Ahora vice, sí. Más tranquila. Sí, sí. Lo que pasa es que hay que darle otras miradas a las instituciones y seguir acompañándolo. Y el nuevo presidente es un muchacho joven y hay que ayudarlo. Y hay que ayudar. Bueno, no alcancé a decirlo. Del Centro Comercial de Crespo. Sí, sí. Viniste desde allá. Y Ángel González, maestro mayor de obra, vecino de la ciudad de Paraná. Gracias por estar. Por favor. Esto que planteaba... Quiero decir algo. Sí, a ver. Respecto a esto, quiero marcar en estos dos dirigentes políticos. Sí. No creo que estén inspirados por la conveniencia en ninguno de los dos casos. Tienen fuertísimas convicciones en lo que plantean. Difieren profundamente en lo que plantean respecto de varios temas. Sí. Pero no creo que todo tenga que ver con la conveniencia. Sino que hay convicciones. ¿Por qué conveniencia decís vos? No, está bien. Pero lo que digo es... Y respecto de la grieta, me parece que también es importante ver que la ancha venida del medio, de la que hablaba Sergio Mace, que nunca se ensancha, ir por el medio exactamente también tiene su riesgo. Porque terminamos diciendo son todos iguales. Somos todos iguales. Pero yo me pregunto, si hablamos del medio, ¿no? Porque digo, ahí estamos marcando dos opciones y algo de medio. Hay grises, pero... ¿Por qué no podemos estar más cerca? Porque hay polos siempre que organizan un poco el debate. A mí me parece que lo más novedoso del sistema político argentino y del debate argentino no es la grieta en sí. Que como bien decía el informe, desde unitarios y federales, desde que nos constituimos como nación, personalistas, antepersonalistas, existe. Perón, Obraden, viene atravesando toda la historia política argentina. Quizá lo novedoso de ahora es que los frentes o los agrupamientos políticos se construyen como en oposición a. Hay muy pocos frentes que militan en pro de algo. A nadie a Molo sentiste así, por ejemplo. Entonces, por ahí se aglutinan. La construcción de un frente... Por ahí no es el ejemplo de la izquierda, que sí tiene una idea, una trayectoria, una ideología atrás. Un proyecto nacional. No, no en su caso, pero si vos sentís... Yo creo que dos cosas, digamos. Primero, justamente la izquierda intenta, digamos, y hay un llamamiento por parte de la izquierda de ser justamente esta opción que intenta justamente romper esta falsa polarización que se intenta establecer en lo político, digamos. Sí creo que hay una polarización social muy importante a la cual hay que atender, digamos, porque aquí tenemos gobiernos y tenemos partidos políticos que han gobernado históricamente, que han gobernado para sectores sociales y que hoy esto se ve, se vive, porque la crisis golpea fuertemente el conjunto del pueblo y hoy nos encontramos con gobiernos que ajustan y aplican planes de ajuste, que golpean al pueblo trabajador en su conjunto y un pueblo que intenta resistir de alguna manera esos embates que nos llevan, digamos, y justamente ahí se encuentra, para nosotros, y se posiciona la mayor polarización y es una grieta en todo caso de clase, digamos. Son sectores económicos concentrados contra un pueblo trabajador que intenta sobrellevar la vida diaria, digamos. Entonces, muchas veces cuando se habla de polarización o cuando se habla de la grieta política, caemos en un problema que es que la gente siente, incluso hasta que le tomamos el pelo, digamos, cuando decimos Macri o Cristina, ahora, ambos se juntan con el Fondo Monetario Internacional para ver tanto si Macri va a gobernar o Cristina va a gobernar el país el año que viene, para ver cómo siguen acordando con ese Fondo Monetario Internacional, que hace que nos bajen los salarios a nosotros, que el dólar suba, que aumente la inflación. A ver, y entonces ahí tenemos una situación... Bueno, de alguna manera con Cristina se llegaba a fin de mes, se comía, se podía evolucionar. No todo el mundo llegaba a fin de mes, no se podía evolucionar todo el mundo, por algo Cristina no ganó las elecciones. Está bien. Entonces, esa situación. Yo creo que sí es importante decir que la izquierda hoy por hoy se posiciona como una posición que intenta justamente, y que para nosotros desde el MST, algo que también me parece muy importante decir, queremos llevar y replicar a nivel nacional justamente la unidad de la izquierda, porque sería una noticia y un boom, digamos, político muy importante, si el conjunto de la izquierda que hoy pelea pueda unificarse... Preguntar a Cristian, se entiende lo que decís, pero pregunto, recién Rubén decía no hay espacio para que surjan nuevas, no es que no hay grieta, no hay otras opciones. Digo, ¿lo ves así? Y en todo caso, ¿a qué se debe si es así? Sí, bueno, yo por formación, digamos, soy politólogo, así que es un tema, el conflicto en la política, lo introducen las ideologías. Y a ver, ahí tenemos sentados dos personas que están invitadas, una que viene del sector empresario y un trabajador. Y el empresario genera riqueza y empleo. Y es lo que necesita, por ejemplo, Paraná. Paraná duplicó en los últimos 30 años la tasa de desocupación. Paraná tenía 5,7 de desocupación y ahora tiene casi 10 puntos. Duplicamos el índice también de pobreza, teníamos 15,7 y hoy tenemos 34,7. En estos últimos 30 años. Entonces, ¿es un tema el conflicto en la política o es el momento de que los argentinos nos pongamos todos de acuerdo y el empresario trabaja junto al trabajador para llevar este país adelante? Creo que nosotros tenemos que tener una mirada diferente de la escena política porque de lo contrario no tenemos futuro. En estos últimos 3 años he tenido la oportunidad de coordinar una comisión del Consejo de Políticas Sociales de la provincia. En representación de dos unidades académicas. Trabajan 132 organizaciones de toda la provincia. Las 6 universidades, las 2 cámaras empresariales, los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil. Y siempre nos pudimos poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque estamos mirando el bien común. Cuando uno introduce el conflicto en la actividad política, está haciéndole el servicio a las ideologías. Nosotros tenemos que ser servidores de nuestra patria y de nuestro pueblo. A ver, Nadia, Maxi Nadia decía, Cristina y Macri terminan siendo los mismos, los dos negocian con el FMI. Mariano le decía, bueno, pero con uno llegábamos a fin de mes, con otro no tanto. ¿Son los mismos? Mirá, creo que, primero analizando el tema de la grieta, ustedes recuerdan a fines de los 90 y a principios de 2000, la grieta era peronismo es su radicalismo y surgió la tercera vía, que bueno, fue la representar al presidente Macri. En ese sentido, yo creo que la vía de las personas y la historia se construye en el día a día y gracias a la democracia que tenemos, el país va mutando y se va construyendo del día a día. Hoy tal vez la grieta, o por lo menos que surge de los medios, es cambiemos versus kirchnerismo. ¿Vos crees que surge de los medios o crees que hay también una utilización política de eso? Bueno, en la gran vía del medio, lo que Durán Bamba establece del voto blando, ese voto blando cada vez es más grande. Antes era un 10%, después fue un 20% y hoy diré casi un 30%. ¿Por qué? Porque hoy la mayoría de las personas tenemos menos de 40 años lo que vamos a hacer votar y ya no nos planteamos la vida como una dicotomía o una situación binaria. Creo que vamos avanzando y analizando las distintas circunstancias y tomando decisiones independientemente si venimos de una familia de izquierda, de derecha, de la iglesia o atea. Pero sin embargo, es cierto también, porque hay que hacer ese análisis de la gente menor de 40 años, pero también, Rubén. Yo creo que, retomando un poco lo que decía el licenciado, es cierto que no lo hace por conveniencia, lo hace por convicción, pero la conveniencia está en saber de qué manera convence al otro. Y acá, les voy a pedir que hagan, cerremos los ojos, un ejercicio mental. A ver, necesitamos música. Tenemos un empresario y un maestro mayor de ojos. Sí, ambas. Ya vamos con ustedes. Entonces, hoy tenemos determinada situación económica que yo no vengo ni a criticar al gobierno. Cada uno sabe, de alguna manera, cómo le va y cómo le va la gente, fundamentalmente. A mí me puede ir bien, pero lo que pasa es que todos los días en la puerta de mi casa tengo gente pidiendo, cosa que hacía mucho. Entonces, a la señora empresaria, al señor maestro mayor de obras, no le va a importar la ideología que lo gobierne, siendo que ellos como comerciantes puedan acceder al crédito, puedan pagar los impuestos, no le cobren el 40% de aumento al automotor. O sea, y un sinnúmero de casos. Y el señor maestro mayor de obras va a tener más proyectos para realizar. Este es el tema. Y ahí sí, no importa quién gobierna. Si a mí mañana viene el señor y me dice, mira, las condiciones van a ser estas, solamente estas. Va a tener una tasa subsidiada o no, la energía la vas a pagar menos porque te la vamos a subsidiar o por lo que fuere. Lo que pasa es que te vas a pagar un impuesto. Yo cierro los ojos. Nos enteramos en la práctica de todo esto. Claro, ahí está. Por eso yo digo que no hay grieta. Hay cuestiones que son de comercio. A mí me conviene hacer un negocio con vos, o con el que sea. Y bueno, se firmará un contrato y es algo que conviene en dos personas. En este caso, el gobernante tiene que firmar un contrato con la gente y ahí está la pérdida de la credibilidad cuando no se cumple. Cuando en la práctica no se cumple. Entonces, esto no es una grieta. Esto es una mentira. A ver, Mariela, no importa, no se vota por ideología. Un poco también Maxi lo decía recién, pero digo, ¿qué es lo que importa para el empresario, por ejemplo, en tu caso? No importa quién va a ser el que gobierna porque es el que va a tener en sus manos el destino de nuestros esfuerzos y nuestros trabajos. Qué rumbo le va a dar a esto que cada día uno va construyendo y va generando de trabajo. Qué ideologías tienen y qué piensa de nosotros. Pienso que cuando hablamos de grieta, quizás hacía unos años atrás se nombraba y como que se vivía un poco más hasta en las diferencias en el día a día. Se iba a... y entonces uno decía, entonces, ¿qué es la grieta? Quizás acá no nos hemos preguntado. Quizás la grieta es cuando hablamos de la cultura del trabajo, como lo ve una persona y como lo ve otra. Quizás la grieta la vemos desde la transparencia de la gobernabilidad a otra forma de gobernar. Quizás la grieta la vemos en ponernos la camiseta realmente de la Argentina y no en sectores partidarios o sectores más específicos. Bueno, vos estuviste en el programa hace poco y cerrando, quiero decirte que se cerró el programa con una frase tuya y yo vieron los mensajes que ya no pudimos leer, porque dijiste, hay que fijarse un poco porque no es solamente que no hay trabajo, también hay gente que no quiere trabajar. Fue una frase que generó polémica. Polémica. No, pero que incluso era sobre el cierre del programa, quiero decir, por eso quedó bollando. Claro. En ese sentido, si vos tenés dos manos, dos pies, tenés ganas de trabajar, no siempre esperar que el Estado te dé el trabajo. El Estado te tiene que enseñar a cómo conseguir trabajo, con capacitación, con herramientas. Y no siempre uno tiene que pensar que ganarse la vida es ser empleado. Hay que también ser un emprendedor. Entonces quizás las cosas que hoy pudieran sanear estas cosas en la búsqueda de tener un trabajo, porque si bien el trabajo es insuficiente hoy por hoy, una de las formas de salir de esto sería, bueno, apuntar a la gente que emprende, pero a los chiquitos, no a las cosas grandes. Bueno, de hecho, a ver, bueno, y eso es para repasar, los chiquitos y no los grandes también, tendríamos que ver de qué se trata. Pero es así, digamos, vos hacías referencia a algo similar, Cristian, hace un rato. Hay una cuestión. Yo coincido en gran parte y tengo un enorme respeto por aquellos que generan empleo y riqueza en nuestro país. En Paraná el 50% de los niños son pobres. Los niños de 0 a 3 años estuvieron cerradas las guarderías desde el 20 de diciembre, la actual gestión municipal son 32, son 1.500 niños que no tuvieron estimulación temprana ni la seguridad alimentaria garantizada. Entonces, si nosotros nos cuidamos esas cabecitas que de 0 a 12 meses se tienen que cablear con estimulación temprana y 2.250 kilocalorías diarias del consumo de alimentos, es muy difícil que en una sociedad de conocimiento podamos llevar adelante el día de mañana un parque tecnológico como el que nosotros estamos proponiendo. Entonces, debemos cuidar esas cabecitas porque ese chico es el que el día de mañana representa el 40% de los niños que no terminan en el secundario. Entonces, cuando en el secundario nos encontramos que ese chico es disperso, que no atiende, que se duerme, en realidad es porque tenemos una quinta generación de pobres en Paraná. Entonces, tenemos que invertir fuertemente y el Estado sí coincido, pero debe generar las condiciones para que haya empleo. Pero, Cristian, ¿y cuándo ha sucedido eso? Porque, digamos, es cierto que el trabajo privado es importante, pero, digamos, ¿cuándo ha sucedido realmente que el empleo privado y poniendo el foco exclusivamente en eso nos ha sacado adelante? Porque se viene poniendo el foco en emprender, en trabajo privado más que estatal. Pero caen, cierran comercio, industrias todos los días. Claro, yo digo una cosa, si en los últimos dos años se pierden, ¿cuánto era? 191.000 puestos de trabajo. 191.000 puestos de trabajo, algo así como 23 empleos por día, digamos, en las empresas y demás, ¿viste? En los últimos dos años estamos corriendo de eje la conversación. Es mucho más fácil, es mucho más fácil, agarrar y decir, no, lo que pasa es que está diciendo que vago, que no quieren laburar, flaco, no hay trabajo. Viste, cerremos situaciones, no hay trabajo, ok. Viste, no hay posibilidades, no volvamos a charlar de situaciones a las cuales decir, bueno, es como una pérdida de tiempo, creo. Volviendo a la situación de la grieta, insisto, digamos, es un buen negocio la grieta, sirve. La grieta, esta cosa de entenderse en algo que yo no voy a poder traspasar para allá, te lo juro que no voy a poder traspasar para allá. Sí. No sé si es tan así, digamos, no creo que sea tan así. Pero es una buena posición para plantarse y decir, yo pienso esto y nunca jamás voy a pasar para aquel lado. Cosa que, en algunos aspectos, yo no lo creo. Claro. No lo creo. No. A ver, pero te voy a pasar a decir que... Pero esa, esa. Y esa Cámara de Diputados, cualquier Cámara de Diputados de cualquier provincia, cualquier Senadora de cualquier provincia, ellos hablan mucho más que nosotros, chicos. Acá, viste, acá, vos decís, no, este está enfrente, este no voy a hablar, no la debería existir. Entre ellos, decís. Pero, claro. Bueno, a ver, Alejandro, está muy bien que hablen, porque son dirigentes políticos. La política, justamente, es la búsqueda del consenso, del diálogo. Es lo que está planteando, hace años, Bergoglio y su Santidad Francisco. ¿Por qué no decís nadie? Debemos construir diálogo. A ver, Cristian, porque ahí nadie dice no, por ejemplo. No, porque hay diálogos que no se pueden construir, digamos. La política tiene que ser una herramienta, digamos. Y hay decisiones que se toman en el ámbito político. Y aquí sí hay una grieta tremenda entre, por ejemplo, qué es la política hoy en día y quiénes están en los lugares de toma de decisión. Digamos, ha constituido, tanto en Entre Ríos como en el país, una casta de políticos que son privilegiados, que se repiten, que son eternos, que ganan salarios millonarios, o bueno, seamos correctas, de miles de pesos, digamos, frente a... y que toman las decisiones por el conjunto de los entrerrianos. Entrerrianos que estamos empobrecidos cada vez más, digamos. Nosotros nos sentamos... O sea, hay, así como estos diputados hablan, y sí, hubo unanimidad en votar un montón de leyes que le permiten aplicar un plan al gobierno provincial que va de la mano del gobierno nacional y que es el que genera, por ejemplo, que la industria interna esté en una situación de recesión que hace muchísimos años no se ve. Pero Nadia, para nosotros, los ciudadanos, también, de pensar que hay diálogo que no se puede construir o que no se puede dar, es un poco también de... No, no, tiene que haber diálogo, tiene que haber construido, pero lo que tiene que haber, digamos, en todo caso, es la recuperación de una política que sea para las mayorías, y de una economía que sea para las mayorías, y no lo que tenemos hoy. O sea, la situación de desempleo que estamos viviendo es tremenda, y es en todos los ámbitos de la industria y también del comercio. Uno ve la cantidad de comercios que están cerrados. Ahora, si, por ejemplo, lo que se destina al pago de intereses de la deuda externa en un año, nos permitiría a nosotros menos, voy a decirlo concretamente. Todos los segundos que yo estuve hablando hoy en este programa, todos los argentinos les pagamos 20.000 pesos por segundo a los intereses de la deuda externa. Esos 20.000 son dos jubilaciones mínimas. Entonces, ahí estamos hablando de la grieta. Acá, esos 20.000 van a sectores usureros, que son los que después digitan el conjunto de la economía del país. A ver, Nadia, déjame preguntarle a Ángel. Bueno, acá estamos... Volvemos al tema del empleo, ¿no? Ale decía, no lo discutamos más, no hay empleo, es cierto. Pero lo que me parece polémico por ahí de lo que plantea Mariela es, bueno, a veces no hay que buscar el empleo, hay que generarlo, que también hay que, digo, es polémico. ¿Qué te parece a vos esa situación? Sí, estoy de acuerdo con lo que dice la señora. En el trabajo hay que generarlo. Pero... Hay que darle posibilidades a la gente que trabaja. Como dice ella, se han dado posibilidades de hacer cursos, se han dado posibilidades de... Pero es una herramienta con la que después podés salir y hacer algo y ganarte el pan. ¿Vos sabés que hace como tres o cuatro años vinieron unos sociólogos a lo que sería acá, existentes sociales españolas de Canarias. Sí. Vinieron a Paraná específicamente a estudiar el tema para llevarlo a España. El tema que estudiaban era cómo aceptar la migración de africanos a España, cómo se resolvía acá en Argentina tener una clase, un tipo de gente que venía muy necesitada y se quería incorporar a la sociedad. No pudieron trasladarlo, lo que se vivía acá en Argentina, a la necesidad de ellos que era solucionar ese tema, ver cómo solucionar el tema de los africanos que llegaban a España. Incorporado. ¿Por qué? Porque esa gente necesitada de África hizo un sacrificio, lo usó mediterráneo y buscaba trabajo con lo poco que tenía. Acá, yo más que una grieta, te diría hay un muro. Es como que no quiere pasar la gente que está de un lado, eso es lo que no tienen disponibilidad económica en este momento, en cualquier caso. No quieren traspasar ese muro. ¿Y a dónde le ponen? A ver... Tienen herramienta y todo. ¿Vos crees que tienen? Pero Ángel, está bien. Yo te entiendo. ¿Sabes qué? A mí me da la impresión que no tienen oportunidades. Por ejemplo, el otro día, un candidato a intendente de cada ciudad decía que no se generaba mucho trabajo acá en Paraná, pudiendo generarse a través de cooperativas. Pero el Consejo Deliberante no hacía esa herramienta. Ahora, yo digo, si tenemos que salir, aunque salir de esta situación, ¿por qué no se genera esa herramienta que van a ir a hacer las cooperativas? Está bien. ¿O por qué no se genera, como se ha hablado también, de en vez de con... ...tercealizar obras, por ejemplo, en la municipalidad, tercerizar obras a empresas grandes, no fraccionarles a las obras chicas? Entonces, yo como maestro mayor de obras, con un equipo chico de gente, podría tomar esas obras chicas. A ver, Ángel, vos ya tenés decidido tu voto. ¿O no? No para que lo digas. Sí, sí, voy a continuar con mi... Con tus convicciones. Con mi esperanza. Con tu esperanza, bueno, de alguna manera lo dijo. Pero, a ver, ¿qué te pasa con esto? Porque recién vos dijiste... Yo la esperanza, la esperanza. Pero recién dijiste... No, yo creo... Eso es ideología, cuando nadie hablaba, por ejemplo, de la venda. hay cuestiones que tienen que ver, digamos, ella lo marcaba claramente. Hay una posición respecto del lugar que tiene el trabajador en la sociedad, hay una posición respecto de lo que significa... Bueno, respecto de todo, de un montón de cuestiones. Me parece que ahí hay posturas ideológicas, digamos, cuando se endeuda un país, cuando se cae el empleo, digamos, hay posturas ideológicas en juego. Digamos, no es que es lo mismo que gobierne tal o cual, porque nos vamos a poner de acuerdo. No, no es lo mismo. ¿Vos pensás que, porque nosotros no pensemos igual, a mí me gusta que la gente no tenga trabajo, que decís... No, no, pero hay una... No, porque como marcaste una de las cosas... hay una ideología. Yo creo que es una ideología a nivel del tamaño del Estado, de que el Estado sea más grande o sea más chico. A lo mejor ahí está marcada más... Hay posiciones ideológicas, sí, claro. El rico no necesita del Estado, es más, puede llegar a molestar, salvo la parte que hace rutas, la parte que hace de aeropuertos, y la que contrata policía. ¿Y qué pasa cuando hablamos de asistencia? Digamos, el rico no necesita más que eso. A ver, hablando de... Acá nos metemos en el tema el rico y el pobre, que es otra grieta, pero además, pregunto, ¿qué pasa con la grieta? Esa es la grieta, estructuralmente... Perdón, Mariano, ¿qué pasa con la dieta? La dieta. Bueno, la dieta... Ese fue el inconsciente, la grieta asistencia, asistencialismo. A mí me parece que cuando hablamos de asistencia y asistencialismo, hay una gran diferencia. En la asistencia, es cuando vos, es la palabra, asistís a un ciudadano en la parte de salud, en la parte de vivienda, en la parte de educación, con la única finalidad de que salga de ese lugar, que no quede ahí viviendo de esa asistencia que vos le das. Y el asistencialismo es una ayuda mucho más precaria para mantenerlo en ese lugar. Para mantenerlo, con la intención de... Sí, no alcanza, nunca es suficiente y no logra salir. Y no le da, no le da, no le da, no le da la herramienta. Cuando hablamos muchas veces de cultura del trabajo, se dice que hay tres generaciones de ciertos sectores sociales que no tienen la cultura del trabajo, de que están como acostumbrados a vivir casi en el límite de la sociedad dependiendo de la ayuda. Está bien, pero me pregunto, ¿la intención es esa? Mariela plantea que es la intención, digo, la de asistir de esa manera. Yo creo que la clase de la política y las políticas no logran establecer planes a largo plazo. Bueno, estamos siempre poniendo parches sobre distintos temas. Y obvio, desde el 55 que hubo, cada vez que hubo una democracia que trató de salir de la tutela de lo que marcaba el FMI y la gran oligarquía argentina venía un golpe de Estado. Yo quería preguntarle a... El último periodo de gobierno popular duró 12 años y terminó, gracias a Dios, por suerte, cuando hablamos, digamos, si hablamos de políticas estatales... Disculpame, termino, redondeo. En realidad, la grieta significa que hay dos posiciones que no se pueden llegar a unir, que no se puede llegar a una fórmula de consenso y una vocación de cada posición de no ir al encuentro de la otra. Cuando la gente ya no le alcanza su salario para comer y darle de comer y vestir a sus pibes, se arma la grieta. A ver, ahora leemos mensaje, vamos con la pregunta de Ana, pero sí, Nadia. No, que cuando uno habla desde políticas estatales, digamos, y políticas públicas, es un gran peligro hablar como si fueran asistencialismo, digamos, o sea, nosotros no le pedimos al Estado que nos asista, le pedimos que nos garantice derechos, digamos, la salud, la educación, una vivienda, son derechos básicos, son derechos que todos tenemos que tener garantizados para poder vivir dignamente, digamos. Y constitucionalmente. Y no, entonces ahí hay una diferencia muy grande respecto de cómo nos paramos a exigir esto, digamos, nosotros tenemos que recuperar estos derechos, digamos, hoy por hoy, que son sistemáticamente vulnerados y, bueno, justamente es eso, ¿no? Necesitamos la vivienda, no es algo que uno tiene que, la exigimos en el sentido de que tiene que ser un derecho. ¿Cómo puede ser? Bueno, estamos viendo las imágenes que pasan justo por atrás, que son tremendas, digamos. ¿Sabes, el algo que, en principio, preguntarme, ¿no? ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que siente la persona cuando tiene que ir, no al Estado, al gobierno, a solicitar asistencia? ¿Qué es lo que siente una persona cuando tiene que ir a la justicia, ¿sí? A presentarse. ¿Qué es lo que se siente desde ese lugar? Porque, a mí me parece que estamos hablando, tal vez, de estos temas desde un lugar más cómodo que los otros que están sin laburo, que viven hacinados, en la extrema pobreza, los chicos que hasta los cinco años, sino como a mí, comparto todo lo que... El tema, ¿cuáles son las soluciones? Pero, a ver, en la inmediatez para reactivar esto, yo creo que está en el consumo. Yo puedo hablar de ideología y yo creo que el señor quedó más gravillado con Tecnópolis, ¿sí? Pero maravillado con Tecnópolis. Viene de otro gobierno que nada que ver que tiene ideológicamente con el gobierno de él. Pero quedó maravillado con eso. Estras, ¿qué era la idea de Tecnópolis? para nada. Entonces, ¿es ponerse de acuerdo o no? Sí, evidentemente. ¿Qué es el tema? Bueno, ahora leemos, vamos con tu pregunta. Ahora, perdón, otra cosita más antes que me olvide. A ver. Decía el flaco hoy, no voy a pasar la línea. ¿Sabés cuánto he visto pasar la línea en aquellos que le llamaron somos la multipartidaria y estuvieron acá, estuvieron allá, estuvieron allá? Hoy antes de venir miraba una transmisión desde el Senado y veía a una persona y yo decía, oh, también acá fue viceintendente de Barisco, estuvo con Urruy Barri, está con Mordés. Están en todos lados. Pero eso es hablando más de los políticos. La grieta por eso. A lo mejor están más entre nosotros. Los políticos transan, arreglan, van bien. Y la familia y los amigos por ahí se pelean por una cuestión. Te roban la guita y te roban la guita. Ahora vamos a eso. Hay gente que... Espera, Mariano, así incorporamos los mensajes y las opiniones de ustedes del otro lado. Nos escribe Mauro de la ciudad de Crespo, nos dice, creo que la salida es por izquierda, socialista, feminista, anticapitalista, trabajadora y con los jóvenes. Con ellos, esto lentamente, pero seguramente, va a significar el cambio. Hola, buenas noches, soy Luis del Centro. La grieta la genera el mismo gobierno para separar las aguas, nada más que eso, y buscar los votos que a ellos les convienen. Habría que preguntarle al propio gobierno como Macri, que ayer tuvo un discurso bastante fuerte y habló justamente y directamente de la existencia de dos modelos pidiendo los votos para él. Hola, buenas noches, soy Fermín. Creo que la grieta es un invento para la división de la sociedad y que no debemos prendernos de eso. Hola, buenas noches. Si hablamos de grieta, creo que lo que fuerzan estas grietas y los más violentos son los que, como Nadia Burgos, hablan con la E. ¿Por qué no nombra la O? Eso no lo termino de entender. ¿Por qué sería violento? Pañuelos verdes, y ahí está todo dicho, nos dice Hugo. Hugo. Nos escribe Natalio y nos dice, creo que muchos votan a Macri no porque le tengan esperanza, porque los convenza o porque le crea algo de lo que dice. Lo votan a Macri porque no quieren que vuelva CFK, más conocida como la YEUAN. No, bueno, no, no, Manuel también nos escribe y dice, creo que, como dice el informe, para volver a comer asado tiene que volver el peronismo. Bueno, ahí está. ¿Qué puedo comentar? No vamos a deternos ahora en lo de la E y lo de la O. Esa es otra discusión. Creo que ahí está la cuestión de grieta en cuestión a lo viejo y a lo nuevo que se plantea. Creo que, tal vez, nadie, nosotros, una cuestión generacional, la verdad que un televidente plantea un tema así me parece un poco arcaico, un poco, creo que eso son cuestiones que se debaten, el lenguaje es una construcción y una decisión de la persona de la sociedad que se puede debatir. Pero por eso mismo, perdón, me parece arcaico, por eso digo, un detalle, voy a abusar de la paciencia de todos porque no hay nada más antiguo y antimoderno que ricos gobernando para el rico. Pero para toda la caricia te lo pido. Revolución del parque que fue cuando nació el radicalismo, murieron 285 personas reprimidas, Patagonia rebelde, presidencia de Yrigoyen, 1700 fusilados, Semana Trágica, no, 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 700 fusilados, ya terminan, ya terminan, pero hoy, Mariano, no, 700 fusilados. Es que si repasamos, es verdad, no hay que repasarlo. Pero ahora no vale más, estoy hablando, estoy hablando, estoy hablando, estoy hablando, estoy hablando, estoy hablando, que cuando alguien le reclama un derecho, busquen por favor, quienes hablen de este gobierno como un gobierno moderno y de consenso, el discurso de Asunción de Macri. Bueno, al de Asunción... Son corruptos, la culpa de todos lo tienen los kirchneristas que se robaban todo, no sabían manejar la economía. Perdón, porque dijiste discurso de Macri, me acordé, Mariana, vos estuviste a hacer algo. Y generaron una estigmatización. Perdón, Mariano, perdón, vos estuviste a hacer en Expo Agro. Ahí hubo un discurso de Macri donde él habló de que estamos ante la posibilidad de dos argentinas, lo dijo ayer en Expo Agro. Digo, eso también, de alguna manera, pero cómo se sintió ahí. Y habló más que nada cuando se refirió al campo de la decisión que hemos tomado de a pesar de haber afrontado la peor sequía, hemos decidido apostar nuevamente y seguir adelante. Ese gran esfuerzo y esa gran decisión que desde el campo se tomó fue valorada ayer. Ahora, gracias a Dios, tenemos una muy buena cosecha en puerta con el maíz. Todavía no está en la bolsa pero está en puerta. Pasa que cuando hablamos de esa otra vez de esa gran diferencia, yo pienso que nadie tiene la verdad absoluta. Tenemos que partir por ahí. Es muy enriquecedor todo esto porque todos tratamos de pensar en la Argentina. Si todos nos pondríamos la camiseta de la Argentina, estoy segura que nos ponemos de acuerdo. Hay gente que no puede darle de comer a sus hijos. A mí me gustaría poner un manto pequeño manto de duda en esa cosa de qué es lo que todos pensamos como mejor para la Argentina y demás. Vamos a suponer, va a haber realmente una gran cosecha, ¿no? Ahora, el dólar hoy está a 43 pesos. Y si yo aguanto hasta la semana y bien... Bajó, bajó, bajó. Bueno, pero... 31 dólares. 35 la tasa. Mirá, mirá, nada. 39. Se desesperó. 39 dólares. Está bien. 37 dólares. ¿Querés 37? Este tampoco. 37. Lo meto en el silobolsa, lo guardo. Y bueno, en la Argentina está bien, digamos, está todo bien, no hay ningún problema. Pero cuando esté en 51, ahí se lo voy a vender. Eso también es una ejecución lógica de una administración la cual debe hacer el campo y lo va a hacer no pensando en la Argentina, ¿eh? Pensando en su propio negocio. No tiene idea cómo nosotros en el campo, porque yo soy del campo, cómo nosotros nos tenemos que manejar. Si bien un empleado tiene todos los meses su sueldo, mi sueldo de acá hasta la otra cosecha es esos granos que vos decís que están. Yo lo conozco, señora. Lo conozco y sé cómo es. Bueno, entonces le explico a los que por ahí no... Está bien, está bien. Pero digo, no quita que esto de venderlo hoy lo pueda vender dentro de un mes cuando realmente a usted le va a convenir más digamos, y no a la Argentina. Y está bien. A ver, es así. Pero el pensar... El empujar todos para adelante y esa cosa... Ponerse la camiseta. A ver, Ale. Ponerse la camiseta. Entonces, todo ese sueldo yo no lo cobro hoy cuando cosecho y vendo porque tengo todos los meses los costos fijos de los empleados, de todo lo que todos sabemos. Entonces, a medida que voy por ahí las pego y vendí bien y por ahí no. Por ahí me tocó justo vender bajo. Pero es eso. Cuando, por ejemplo, tuvimos esa sequía realmente no sabíamos de dónde. Tenemos unas cooperativas que nos han prestado de vuelta esa plata y de ahí de vuelta empezamos. ¿Se da cuenta? ¿El Banco Nación le prestó a usted a un dinero digamos, con un acuerdo que teóricamente habían hecho con Echeverri y demás y luego se lo refinanciaron a un 60%? O sea, no es equitativo con usted. Ahí está. Tampoco han sido equitativos con usted. Le dijeron que no iba a haber retenciones y las retenciones existen. O sea, por eso es relativo todo. Es así, Mariano. Bueno, pero a mí me dijeron que no había retención y yo comprendí que volviendo a la retención es seguir ayudando a esta economía. Uno dice, bueno, rescindo de lo mío para seguir ayudando. Bueno, muy bien. Ya le pusieron fecha pero no es porque... Esa es una postura ideológica. Esa es una postura ideológica porque cuando estaba el gobierno anterior era prácticamente una guerra civil y ahora estamos en una situación en la que el pequeño chacarero se está endeudando. Lo que usted dice está bien, venimos de una sequía. Ahora, cualquiera que trabaja en el campo sabe que tiene que pensar ciclos de cuatro años porque siempre un año le va a llover mucho, otro año va a haber seca y tiene que pensar en el promedio. Néstor Kirchner cuando asume frena los remates de Banco Nación que el 45% de las tierras de Argentina estaban hipotecadas y al borde del remate. Me acuerdo de Ángeles tratando de frenar los remates. Y en este momento tenemos un gobierno que les habilita tasas usurarias para cuando el pequeño productor quiere sacar la cabeza afuera. ¿Y qué va a hacer este gobierno? ¿Qué va a hacer este gobierno si entran en cesación de pago de los pequeños productores de sus hipotecas? ¿Los va a salvar? Bueno, a ver. Ahora, pero, a ver, discúlpeme, es ideológico. Usted me habla del campo. La verdad es muy poco lo que puedo conocer. Tal vez alguna cosecha que le agarró cuando el maíz iba creciendo, que vino la piedra, se quedaron sin nada. Ahora, ¿desde dónde me habla usted? ¿Desde empresaria me habla? ¿Desde el que es funcionario, puede ser funcionaria municipal o desde el PRO? ¿Desde dónde es su posición? Dirigente de empresaria. A ver, Mariela. ¿Cuál mensaje? ¿Cómo? ¿Cuál mensaje decís vos? No, no, ¿desde dónde me está hablando? No, yo cuando él se dirigió de esa forma al campo, me chocó a mí personalmente porque uno lo vive a eso y es mejor aclararlo porque el que calla otro. A ver, está bien. Ángel, bueno, recién, Mariela, había mensajes y Ángel... Yo lo que quería hablar era el señor y el señor estuvieron hablando de Tecnópolis. Rubén y Maximiliano, sí. Estuvieron hablando de Tecnópolis. Sí. Tecnópolis estaba mostrando una posibilidad de lo que se podía hacer en Argentina. Pero ¿qué era en eso? Si uno iba y lo veía era algo como cartón pintado, como algo de divulgación científica. Pero en la práctica ¿qué se podía llegar a hacer con eso? Si uno iba y hablaba con los doctores en física, con los secretarios que estaban trabajando ahí, nos decían, tenemos esto pero no se puede aplicar en ningún lado. La señora está diciendo se aguantan los problemas, dejo que vengan los pagos más adelante para poder ayudar al país. ¿Puede ser ideológico? Perdón, en el año 2001 Cavallo mandó a los científicos a lavar los platos y no les gustaba lo que les pagaba el Conicet. No era bueno tampoco. Programa Raíces se repatriaron y en menos de 12 años se hizo un trigo resistente a la sequía. Se puso satélites que solamente siete países en el mundo podían hacer un satélite de comunicaciones. Bueno, yo te comento, Israel, Israel, de esa categoría mandó 34 satélites al espacio como escuela secundaria. Está bien. A ver, porque acá tendríamos que tener también a la gente de Chequeado.com para en el momento ver si todos estos datos que estamos... Pero, claro, pero recién un televidente decía no seamos ingenuos hay gente que va a votar, por ejemplo, en este caso a Macri por no votar a Cristina si llega a ser la principal opositora. Ese voto, ese voto anti, como lo llamamos, después vemos y analizamos lo que dice Durán Barba del voto blando, pero ese voto, ¿crees que va a haber gente que va a votar realmente así? Mirá, yo primero reconozco y creo que todos reconocemos y eso hasta el presidente mismo creo que es sincero la situación que se está atravesando que es muy difícil. La gente no... le cuesta mucho llegar a fin de mes y creo que primero haber sincerado los números y demostrarlo es un tema importante y creo que el votante cambiemos a eso lo valora y creo que el votante cambiemos y bastante tal vez del voto blando no quiere volver a la Argentina que teníamos antes a los modos que teníamos antes y a la manera en la cual de alguna manera se gobernaba que en lo personal y lo que creo que representa cambiemos era una forma un tanto autoritaria. Creo que el votante cambiemos la está pasando mal porque el votante cambiemos es un votante laburador, o sea, el campo enterreano no es un campo enterreano concentrado, son pequeños y me damos productores y esa gente va a seguir apostando a que me voten porque no quiero volver al anterior no me garantiza que me estén votando porque sea la mejor opción tampoco. Eso es lo que hoy te decía cuando se construyen frentes anti-algo creo que estamos en el medio de esto de vamos a tener dos opciones dentro de muy poco en las urnas donde una va a ser algo que represente al gobierno anterior otro que represente al actual cuando podemos analizar desde un lugar o del otro pero los dos modelos económicos tuvieron grandes fallas uno fracasó perdieron las urnas y el otro también dijo que iba a arreglar todo lo que estaba mal y empiadó ¿por qué no surgen entonces los candidatos que representen a toda esa gente? para el gobierno es negocio la grieta no estoy hablando de otra gente política ¿por qué no surge si hay un 40% de gente que está pidiendo que venga otra opción? porque la agenda pública de debate la marca del gobierno a ver es así las agendas públicas del debate y sobre todo en años electorales por supuesto que la marcan quienes gobiernan porque son quienes tienen los medios para hacerlo nosotros vamos a una elección en Entre Ríos donde todos los que nos presentamos no tenemos espacios gratuitos en la televisión para difundir nuestras propuestas no tenemos dinero de manera proporcional para hacer la campaña lo que nos cuesta a nosotros los partidos chicos que bueno nosotros hoy hablábamos antes de empezar tenemos una fortaleza digamos acá en Entre Ríos que somos la tercera fuerza política que venimos creciendo y que en esta oportunidad tenemos la chance de lograr hacer historia y poder meter no solamente ya una diputada porque eso es lo que nosotros apostamos sino que además romper definitivamente el monólogo y el tablero de la vieja política y que entre Keili González la primera candidata trans de Entre Ríos también a la legislatura entrerriana para empezar a discutir otros modos de hacer política y me parece que lo que acá hay que debatir de manera profunda y es justamente lo que estamos intentando también cuando decimos bueno de qué hablamos cuando hablamos de grieta es que hay otros modelos económicos digamos que políticos y sociales la economía digamos uno no puede ser ingenuo representa también un posicionamiento político representa el vaivén de la lucha de los partidos que gobiernan y de los trabajadores que venimos enfrentando eso eso se expresa en lo económico entonces ¿cómo hacemos? bueno para nosotros por ejemplo concretamente ¿cómo se genera trabajo? y una forma de generar trabajo es que Entre Ríos rompa el pacto fiscal que pelee por no pagar los intereses de deuda del Fondo Monetario Internacional que se rompa con el FMI y que toda esa plata se destine por ejemplo a un plan de vivienda con lo que se paga en un año de interés de la deuda externa se puede construir más de 400.000 viviendas en toda Argentina y por lo tanto se generaría un millón de puestos de trabajo de manera directa y 60.000 puestos de trabajo de manera indirecta con un plan de obra si rompes el pacto fiscal no llegan los recursos de Nación y quiebra la provincia no, no, no los recursos de Nación llegan porque aparte es a la discusión hay que pelear los recursos de la coparticipación ahora cuando volvamos vamos a hablar exclusivamente de este tema un minuto un minutito Cristian lo que necesitamos es que bueno, pero esa discusión no es por romper el pacto lo que necesitamos es que los dirigentes políticos dejen de ver al Estado como un lugar donde van a colocar sus ejércitos para la próxima elección lo que necesitamos es un mayor respeto para aquellos que generan empleo y riqueza Argentina es uno de los 5 países que puede garantizar alimentos y proteínas animales al mundo Argentina, Brasil Sudáfrica Australia Nueva Zelanda tienen esas condiciones entre ríos hoy consume el sector avícola y porcino 2,1 toneladas de maíz y producimos solo 1,2 tenemos que traer casi un millón de toneladas fuera de la provincia la política debería ser es que esa producción debería ser en la provincia de Entre Ríos y transformar la proteína vegetal en proteína animal y eso es lo que está requiriendo el mundo de acá salimos con mayor producción salimos atendiendo las demandas del mundo Entre Ríos exportaba a 87 países y hoy exporta a menos de 50 entonces Argentina pasó de ser el tercer exportador de carne vacuna a ser el décimo tercero salimos con producción el sistema productivo argentino Mariano un segundo invierte 500 mil millones por año y sin ningún tipo de cubierta el sector productivo argentino fue el que inventó la siembra directa fue cuidando el medio ambiente porque antes hacíamos arado de 50 centímetros el sector productivo argentino y científico argentino fue el que inventó el silobolsa que permite que no se pudran hoy ese grano tan importante para garantizar la seguridad alimentaria a nivel mundial Cristian a Samit le preguntaron cómo tenemos que hacer para volver a comer asado haciendo alusión a que está carísimo y se consume menos dijo hay que votar al peronismo como solución directamente siendo eficientes en la utilización de los recursos que son de todos porque qué sucede cuando los dirigentes políticos agarran el Estado para colocar ejércitos de militantes pensando en la próxima elección no, nosotros necesitamos dirigentes políticos que atiendan las necesidades de la población y que den respuesta no estén pensando en la próxima elección a ver Cristian ni en sus bolsillos a la gente obviamente la corrupción y el narcotráfico son el peor mal de nuestra sociedad a la gente le sobran 10 días del mes para llegar con el sueldo sin embargo el PBI del país solamente va cayendo 2% desde que arrancó Mauricio Macri frente a 2015 eso quiere decir que falta mucha plata en el sueldo del trabajador pero el país no está tanto más chico Mariano cuando en el 89 y en el 2001 la gente se moría de hambre cuando en el 89 y en el 2001 la gente pasaba hambre estaban las organizaciones de la sociedad civil estaban todos atendiendo esa demanda hoy está el narcotráfico para atender esa demanda es el que le presta la plata porque la gente no puede salir entonces nosotros como dirigentes políticos debemos combatir al narcotráfico debemos combatir el que el juego financie la actividad política debemos combatir a los políticos corruptos o sea ya esas personas que dejaron de ser políticos para transformarse en enemigos de la sociedad eso se empieza discutiendo digamos justamente los privilegios de la casta porque si vamos a combatir el narcotráfico combatámoslo de verdad y empecemos a discutir la revocabilidad de mandato porque nosotros tenemos una elección que va con el intendente de Paraná a juicio digamos con narcotráfico antes de meternos en estos temas todo lo que enumeró Cristian que son muchísimos y es para tratar todos algunas opiniones de ustedes del otro lado nos escribe Osvaldo y nos dice la grieta la fabricó el Estado desde que empezó a robarnos con el impuesto a las ganancias buenas noches me llamo David Minio a mi me gustaría no ver grieta si un oficialismo y oposición trabajando en un sistema donde saquen el país adelante sin corromper es deseo para todos sobre todo para los que vienen pero lamentablemente la pobreza es negocio para unos y para otros buenas noches soy Julio mi grieta es que no tengo trabajo y nadie me da tengo 57 años hasta hace algún tiempo manejaba un camión tengo 30 años de aporte en el Estado no me reciben no me puedo jubilar el sector privado tampoco ya soy un viejo ahí está mi grieta hola buenas noches buen programa sobre la grieta social que es lo que más nos marca y no nos está dejando avanzar saludos soy María de San Agustín buenas noches la grieta no es ni más ni menos que la creencia celestial de que si estás en contra de la década ganada sos antipopular y antipatria desde ese punto de vista existe la grieta soy Javier de Barrio Paracao buenas noches la gran gran grieta de nuestros días se da entre la vida y la muerte nos dice María Justina es decir entre los pro vida y los pro aborto más conocido como pañuelo celeste y pañuelo verde bueno ahí lo nombrábamos al principio del programa hay también una grieta enorme tenemos que compartir una pausa muy breve quédense del otro lado también hay una cuestión que me parece interesante seguir desarrollando después de la pausa Rubén que hablaban de dónde está más la grieta si en los funcionarios son los políticos son los que están ejerciendo cargos públicos o tal vez más entre todos aquellos ciudadanos que no tienen nada que ver en su diario con las funciones públicas con lo político bueno pausa breve breve y ya volvemos con este interesante ya estamos de vuelta de qué hablamos cuando hablamos de grieta es el tema que estamos debatiendo hoy y esto no ha parado y tenemos un informe que queremos compartir con ustedes porque qué pasa cuando el concepto de la grieta y esa idea que tenemos todos de la grieta es la que nos acompaña a la hora de votar cómo incide el concepto y la idea de la grieta en las elecciones mira el concepto de grieta y división instalado en el debate público del país también puede ser analizado en el contexto electoral que estamos viviendo los argentinos especialistas dicen que un factor motivador del voto está vinculado a los conflictos que domina hoy el debate público en el país y desde allí se ordenan las preferencias electorales bajo esa mirada electoral podríamos decir que dominan el paisaje los conflictos kirchnerismo anti kirchnerismo más vinculados a la ética y la corrupción y por otro lado el del conflicto económico la pobreza y la crisis financiera que atraviesa el país ética o economía cuál de los dos pesará más a la hora de votar hay personas dispuestas a volver a votar a la misma opción aún en disconformidad con tal de quedar afuera de un encasillamiento algunos consultores al estudiar cómo llegan los argentinos al cuarto oscuro señalan que de un lado de la grieta podrían ubicarse a los que tienen un anclaje ideológico de derecha y de centro derecha mientras del otro lado aquellos más identificados con la izquierda y el centro izquierda pero ¿qué pasa en el medio? se dice que por ese boulevard transitan los independientes que representan aproximadamente casi un 30% del electorado los que según Durán Barba acusan parte del denominado voto blando ese que hoy está en un lugar pero mañana puede mudar su voto a favor de otro espacio político entre especulaciones teorías y afirmaciones ¿qué papel juega la grieta a la hora de votar? Bueno, acá había algunos desacuerdos cuando Rubén dijiste Imposible que no tenga desacuerdos No, pero está bien cuando dijiste Yo me pongo a todo Por la duda No, ¿dónde te parece que está más la idea de lo anti digamos en los funcionarios políticos dijiste que no pero ¿te parece que tampoco en el ciudadano común que no tiene nada que ver con los políticos? No, no yo creo que por ejemplo el PRO hoy nació del anti el PRO es el anti-K ahí y utilizaron la grieta Durán Barba que utilizó la grieta como génesis del PRO No es una tercera opción hoy Maxi decía bueno puede haber puede ser Cristian pero que me convenza que con él vamos a estar bien Te voy a convencer Rubén A ver que me convenza Te voy a convencer ahí están las propuestas este es el tema no es que no haya terceras opciones o que no haya más opciones puede ser la izquierda puede ser cualquiera pero el tema es como te convencen que es cierto porque acá Macri gana con la gran mentira la única verdad de Macri es la mentira ¿sí? con todo y no viene no viene a calle numerada estábamos hablando de la grieta pero que ahí está la grieta la mentira de la grieta hija bueno primero no soy su hija segundo mi opinión y es mi opinión aclaro pueden estar en desacuerdo pero es mía la grieta para mí es el tema que hablábamos de los sismos yo no quiero agresión no quiero al margen del pensamiento político que tenga que por supuesto lo tengo a mí lo que no me gusta es el fanatismo cuando la gente se agrede cuando la gente no te escucha cuando la gente no respeta tu opinión para mí ahí está la grieta por eso yo digo que por ahí los políticos no porque ellos transan arreglan acá voy con vos y voto y arreglamos y la grieta está entre nosotros pero entonces estamos yendo a votar con esa idea para vos sí para mí la grieta está entre nosotros hubo un proceso de demonización de una fuerza política muy fuerte la demonización que arranca al final de un momento de respiro frente a un infierno económico 2001 estalla el país 2003 asume Néstor se empieza a regularizar 2008 se plantea avanzar un poco con retenciones sobre precios extraordinarios del campo y de repente empieza que el kirnerismo que ese gobierno era el demonio hasta la izquierda hasta la izquierda hasta la izquierda en ese momento estaba sentada en el mismo palco que la sociedad rural diciéndole al kirnerismo que no ponga retenciones eso es un ejemplo de cómo quieren impulsar y hacernos discutir en términos y en términos de la política tradicional y cómo se recupera todo el tiempo la grieta y estas cuestiones para seguir metiéndonos en un embudo sin poder discutir verdaderamente qué es lo que necesitamos en un proceso electoral la grieta en el proceso electoral se da entre los partidos tradicionales y los que venimos generando otra forma de hacer política intentando impulsarla te pongo un ejemplo concreto nosotros en este momento tenemos un ejemplo anecdótico del día de hoy de la izquierda digamos mientras Bordet Barisco Benedetti y todos tienen los choferes del estado a su disposición para recorrer la provincia nuestro candidato gobernador se quedó varado en el medio de la provincia de Entre Ríos en el colectivo que tomó para ir a hacer campaña en Concordia hoy se quedó varado en la mitad de Entre Ríos porque el transporte público en esta provincia es un transporte de pasajeros interurbanos y es un desastre y porque las rutas son un desastre entonces se rompió el colectivo llegó cuatro horas más tarde la reunión que tenía con los compañeros de Concordia pobres que estuvieron ahí estar esperándolo y lo que quiero marcar ahí es que ahí los partidos tradicionales toman todo un aparato estatal para sostener una campaña política no genera ningún recurso para que el resto de los que participamos podamos tener una participación en determinada por lo menos en igualdad de condiciones y entonces de repente se plantea que hay dos opciones que se plantea que las opciones acá en Entre Ríos son Bordet o Benedetti cuando no son y saben que es lo tremendo por supuesto la reforma política la reforma política no se llevó adelante a ver 50 años gobernando le ganaron no han cooptado toda la estructura y las reformas políticas no se llevan adelante no se discuten ni la revocabilidad del mandato ni cómo se dan las elecciones ni la boleta única ni siquiera la paridad de género en un momento en donde hay una avanzada de las mujeres en la política esta provincia ni siquiera discute la paridad de género a ver se va vos querías decir algo no no que muchas veces el sistema político milita para mantener el estatus quo si no no hubiéramos visto lo que vimos acá con la reforma política que se vendió con bombos y platillos que se iba a cambiar esto terminó siendo un artículo cual el de la fecha de las elecciones nada más el de poner la bordet digamos en sus manos del gobernador que dijiste cuándo se va a la elección en la provincia y además una realidad es nosotros vamos a una elección en donde el 14 de abril la gente va a entrar al cuarto oscuro y en Paraná se va a encontrar por lo menos 17 boletas digamos no van a no no que igualdad de condiciones hay para elegir en 17 boletas las pasos terminan siendo algo que se inauguraba como algo que supuestamente iba a democratizar la elección termina siendo al servicio de los partidos tradicionales y termina por las boletas sábanas porque no hay espacio cedido gratuito para poder hacer campaña porque tampoco nos dan digamos un financiamiento equitativo porque muchas veces por ejemplo se pone una discusión respecto del financiamiento que los partidos izquierdos a los partidos minoritarios le exigimos al Estado para participar de elecciones ¿por qué nosotros hacemos un planteo de que tiene que haber un financiamiento estatal que sea único? porque si no son justamente la corporación de los sectores políticos cuando Rubén decía bueno la tercera opción que me convenza Cristian que me convenza Nadia y ustedes decían si somos somos también digo terminamos no terminamos cayendo en este binario en este binarismo planteando que la otra opción es una tercera y por qué no una cuarta y una quinta y todas en igualdad de condiciones para analizarse ¿por qué la tercera? porque incluso ustedes suponiendo como Rubén se los decía son la tercera opción también hay muchas diferencias entre las propuestas de ustedes muchísimas bueno y digo pero entonces ¿por qué una tiene que ser la tercera? ahí estamos hablando de la igualdad de condiciones en los segundos de publicidad en todo es un tema largo a tratar pero por ejemplo vos Cristian tenés un eslogan de campaña que tiene que ver gobernar por la familia instaurar en la agenda pública la ficha limpia yo coincido con Ana acá lo que tenemos que recuperar es al respeto después explicarnos lo de la ficha limpia ficha limpia es un desafío colectivo digamos los que están enfrente en realidad son los narcotraficantes y son aquellos corruptos que han utilizado los bienes del Estado para para enriquecerse y saquear el Estado esa gente no puede estar ni en una etiqueta ni en otra no importa de qué partido porque no les interesa no son dirigentes políticos ¿por qué lo identificás como gobernar para la familia? gobernar para la familia en realidad es un un eslogan que tomamos la decisión de de llevarlo adelante porque Paraná viven 83 mil familias 83 mil familias que necesitan del Estado municipal que les garantice acceso a bienes y servicios en cantidad y calidad suficientes para tener movilidad social ascendente que es casualmente lo que no veíamos en las pantallas recién cuando mostraban la imagen del barrio San Martín ahí no sé si alguno de acá que está en el estudio ha pasado hambre a mí me ha tocado pasar hambre cuando tenía 15 años y es lo más angustiante realmente es una situación que te embarga de tal manera que no tenés reacción entonces cuando por ahí María le decía bueno pero tienen que emprender no cuando tenés hambre todo se te cae encima entonces nosotros tenemos que procurar que los niños nuestros no tengan hambre que nuestras familias no tengan hambre que nuestros abuelitos que hoy gastan el 80% hay un punto muy de coincidencia digo hay puntos en los que no estamos de acuerdo sin embargo nadie aborde la diferencia que tenemos la diferencia que tenemos es que él tomó digamos la determinación además de diferencias ideológicas y de programas que si empezamos a discutir van a estar digamos él tomó la decisión de participar dentro de estructuras digamos que nosotros creemos que ya están obsoletas porque estoy convencido que la doctrina nacional es justicialista tiene vigencia para dar respuesta a la sociedad justamente lo que lo que hay que empezar a discutir es otra manera de hacer política y eso también va en cómo vos intervenís nosotros también tenemos digamos nuestros el hogar de campaña porque es necesario digamos poder sintetizar para nosotros venimos digamos la izquierda viene a hacer posible lo necesario digamos así de simple digamos porque acá se plantea la discusión de que bueno no hay trabajo de que al macrismo sale a dar un anuncio digamos de la apertura de la legislativa fue un papelón digamos ¿no? del gobierno nacional planteó un país que no sabemos de quién es digamos y no cumplió absolutamente ninguna de las propuestas de campaña que hizo ninguna dice que le prestaron un discurso de Alemania de apertura de ah bueno entonces lo que hay que hacer acá es discutir un vuelco totalmente económico social y político para hacer posible lo que es necesario y que se puede digamos o sea lo que es necesario que es tener un salario igual de la canasta familiar y no irnos en discusiones tremendas digamos en este momento por ejemplo Nadia a mí me encanta lo que decís yo creo que en eso estamos todos de acuerdo el tema hay que hacerlo claro y eso puede hacer yo el discurso me los como de todos y todos dicen cosas hermosas todos dicen lo mismo todos dicen cosas lindas bueno a ver Maxi no a mí me llama la atención cuestiones que plantea Nadia pero más que nada haciendo referencia a la grieta creo que si cada vez que hablamos nos encasillamos dentro de un partido político nosotros mismos estamos haciendo la grieta digamos o sea decir que por ejemplo o el macrismo tiene solución o el kirchnerismo tiene solución o la izquierda tiene solución me parece que es encasillarnos en una realidad que hoy no pasa digamos izquierda y derecha hoy ya se mezcla todo digamos o sea creo que que los menores de 30 años yo con Nadia puedo tener mucha más cercanía que tal vez con alguien de mi propio partido que tenga 60 si lo sentís así yo creo que si porque la discusión de los jóvenes por ahí no pasa por una cuestión de partido político a ver vos también lo podés llevar a hacer yo creo que creo que los menores de 30 lo que tienen digamos lo que tenemos yo soy menor va tengo 30 lo que tenemos justamente es una experiencia política que algo hoy Mariano digamos comentó pero es interesante porque digo somos los hijos y las hijas del argentinazo está bien pero Maxi porque vos estás planteando de alguna manera la muerte de los partidos no mirá te explico mi caso yo fui a un colegio católico pero soy hijo de una madre que luchó por el divorcio y que salió a ganarse el mundo y a deslomarse todo el día para mantener a su hijo y su hijo se va a formar entonces ahí incluso si voy a la grieta vos tengo una mirada de izquierda que lucha o de la mujer de la lucha del divorcio y esa revolución de poder ganarlo de ver a una madre hiper feliz por haber logrado eso y un ascenso social tremendo y por otro lado el esfuerzo y el trabajo del día a día que tal vez si vamos a la grieta puede ser que representa el votante que cambiemos entonces yo digo creo que por ahí si los jóvenes nos sentamos a debatir muchos temas que creo que esto es lo que se ven ahora que en realidad es la mirada de lo viejo y de lo nuevo de encasillarnos en una estructura o saber que los partidos políticos y los frentes tienen que ser flexibles y adaptarse porque el que no se adapta y el que no es flexible de alguna manera tarde o temprano va a desaparecer pero por ejemplo pero digamos permanentemente el PRO está tratando de delincuentes corruptos incapaces al kirchnerismo me parece que de esa manera es difícil hermanar y unir y llegar a ponerse a... a veces que es difícil hermanar y unir y me parece que es súper necesario y que la gente lo está pidiendo a los gritos por ejemplo es que todos los políticos cobran lo mismo que una directora de escuela estén obligados a utilizar el hospital público estén obligados a mandar sus hijos a la escuela pública me encantaría vivir en ese país hasta ahora siempre va quedando en teoría pero había un televidente porque vos decías esto de adaptarse reinventarse emprender también Mariela como lo decía incluso Ángel pero digo había un mensaje de un televidente que dice yo tengo 57 años y no tengo la posibilidad no tengo la posibilidad digo ¿qué pasa con toda esta gente que no es poca? que no son... tiene que haber un Estado protegido el Estado ha tomado la decisión hace mucho tiempo que este país no es para vos si vos pensás a ver si vos pensás los denominadores en común los denominadores en común entre todas las propuestas electorales vas a encontrar que para salir de esta situación o para mejorar hacia el futuro todos te van a hablar de generar trabajo después tenemos que ver el cómo pero quién se va a oponer a generar trabajo a que el Estado pueda generar trabajo por ejemplo un mecanismo para generar condiciones para que haya empleo en Paraná la tasa de higiene y profilaxis en el parque industrial están pagando 1,44 Santa Fe el 0,6 y Rafaela el 0,3 Rafaela con 80.000 habitantes exporta el equivalente a lo que exporta toda la provincia de Entre Ríos tenemos que generar las condiciones a los empresarios para que sigan invirtiendo el problema es la tasa municipal que paga toda la gente en su casa es tremenda hay necesaria una reforma tributaria urgente algo muy concreto muy chiquitito porque es necesario digamos decirlo acá hay un modelo económico que está orientado justamente a que los sectores concentrados se queden con la plata por ejemplo yo no sé si todos ustedes saben pero el banco de Entre Ríos que es el agente digamos oficial de esta provincia que todos los empleados tratables estamos atados al banco de Entre Ríos sí o sí a tener que porque nuestro salario se deposita ahí y demás tiene excepciones impositivas no para impuestos bueno a ver porque ese es un tema sobre el que en eso coincidimos nadie pero al empresario no hay que verlo con la verdad déjenme por favor leer unos mensajes porque hay muchísimos de ustedes del otro lado recuerden que también los pueden ver reflejados después en la página del 11.com nos escribe Pablo y nos dice la grieta es que el 1% de la población mundial tiene el 99% de las riquezas hola yo vivo la realidad cada vez hay más gente comiendo de la basura eso también es una grieta con aquel pocos por cierto cada vez tiene más nos dice Carlos de Colonia Avellaneda siempre estará la grieta mientras los políticos no vean las realidades de la educación y la salud pública ellos solo conocen las escuelas privadas viajes en aviones clínicas de primer nivel así nunca saldremos adelante soy Pablo Gómez buenas noches muy buen programa la grieta arracó con Cristina o estás de un lado o del otro ellos los fineristas te rotulan si no pensás como ellos sos de los otros y no es así podemos tener opiniones distintas en algunos casos y en otros compartir las ideas soy Gastón de la zona base aérea buenas noches soy Javier grieta es sinónimo de intolerancia y el significado es adoctrinamiento hacia el pensamiento ajeno buenas noches estoy de acuerdo con el periodista Almará cuando dice que no hay grieta la grieta es hacer creer a la gente que hay lado A y lado B para crear sensación de desigualdad social mientras tanto la gente la está pasando muy mal y los gobiernos de turno se llevan las riquezas de todo el país soy Walter los miramos desde San Benito buenas noches los del campo quieren ser socios en las pérdidas pero cuando ganan ni sabés lo que ganan hola buenas noches soy Juan Pablo porque si la gente del campo vota a un gobierno para que les saque las retenciones y les dé subsidio por sequía los pobres no podemos votar a un gobierno para que por ejemplo nos den planes sociales ellos nos dicen planeros eso es la grieta señores nos dice bueno Juan Pablo ya lo dije Juan Pablo a ver para que te den un plan social para que te den trabajo votar para que te quiten las retenciones es una manera de decir es votar para que te pongan subsidios a los servicios públicos es votar para que le pongan un freno al precio de los alimentos es votar para frenar para frenar el ingreso de cosas a precio de dumping que haga que la fábrica donde vos trabajas cierre a ver Rubén suponiendo que llegamos al final del programa a la conclusión con la que vos abriste de que no hay grieta nosotros armamos un programa sobre la grieta y vos nos dijiste no hay ponele que lleguemos a esa conclusión pero digo entonces ¿qué deberíamos reclamar para no tener esta sensación? coincidir con Nadia la igualdad de oportunidades la solución la boleta única que fue un fracaso de la ministra Romero porque no hubo reforma política y ella es la que comandaba por expresas instrucciones y de otros sectores del peronismo también y de otros sectores del peronismo que se pusieron fue responsabilidad de la ministra de gobierno punto lo conozco el tema lo conozco hubo varios que no votaron segundo compartir con ella también y la verdad no he escuchado cosas que no conozca o sea todo acá es conocido desde donde lo decimos yo lo puedo decir desde el peronismo pero la verdad si viene un tipo que me va a garantizar condiciones económicas que yo le pueda dar la obra a mucha gente que pueda tecnológicamente ampliarme que tal vez pueda ayudar a una ONG como el Paracao y la 351 por ejemplo en este momento pero por supuesto no voy a dudar en votar ese tipo no me importa si es de derecha de izquierda del centro de lo que sea pero que me garantice esto y como hace parte de la certeza de que eso va a suceder que no vea tantos perros en el centro no es porque no los quiera los amo pero eso está indicando y es el gran indicador social que en los barrios no hay contención y si no hay contención es porque el gobierno fracasó esto es la realidad yo me gustaría que Cristian cuente una anécdota muy buena digamos que habla justamente en una cifra real de lo que piensa básicamente la Argentina a ver si bueno en el año 2001 el ex canciller Caputo hizo un informe para el PNUD el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo sobre 18 países y el 48% de los latinoamericanos consideraban que estarían de acuerdo con ir a otro régimen político que les garantice bienes y servicios en Brasil observamos que el 68% votó o sea pasando ya 18 años creció 20 puntos en Brasil esa situación y el 80% votó enojado con su dirigencia política entonces con lo que nos ha costado la democracia a los argentinos y que como decía bien Tati recién esto de que llevamos casi 40 años sin ningún tipo de interrupción democrática lo que tenemos que hacer la dirigencia política la sociedad en su conjunto es garantizar que esos que no tienen hoy esos bienes y servicios que no quede nadie atrás que nadie quede atrás y después ver como apuntalamos para que haya condiciones para que genere empleo los empresarios que no sean atendidos por el Estado solamente para recibirlos para que cobren un salario sino que el Estado debe garantizar las condiciones y el Estado debe proveer de ese piso mínimo de derechos como decía muy bien Nadia con el cual coincidimos creo que todos claro a ver bueno tenemos perdón pero tenemos un minuto nada más mañana estamos ahora para las 0 horas de hoy del 15 comienza oficialmente la campaña proselitista acá tenemos tres candidatos bueno Cristian ya hizo un cierre recién no sé si quieren decir algo Nadia que esperas a partir de mañana ahí en estos días bueno vamos a redoblar los esfuerzos nosotros tenemos un objetivo muy claro que es primero superar digamos el piso percutivo de las PASO para acercarnos lo más posible a poder hacer historia y meter una legisladora de izquierda que rompa el monólogo de la vieja política y voy a hacer un si me permitís una invitación muy rapidita muy corta mañana a las 18.30 horas estudiantes secundarios van a sumarse a la jornada internacional contra el cambio climático digamos así que los invitamos que se acerquen porque van a estar los estudiantes en la plaza bárbaro bárbaro maxi no yo sumado lo que decía Rubén y Nadia el planteo nada que espero que los gobiernos y los gobernantes primero aprueben alguna vez la boleta única para los jóvenes y para los partidos chicos por donde tienen en el otro caso en el frente nos pasa exactamente lo mismo por eso también planteamos una campaña limpia la oportunidad que todos nos presentemos y tengamos todas las mismas en igualdad de condiciones y lo segundo independientemente si nos votan a nosotros o votan a nadie de la izquierda que nos den la oportunidad a los jóvenes que nos den la oportunidad a lo nuevo digamos que si somos jóvenes no significa que no tengamos experiencia para hacer eso bueno bien te das cuenta que hubo acuerdos digamos si muy bien pero es que estamos desde atrás casi desde el principio si Proy y la izquierda se ganan su acuerdo ah claro pero a su sebi le da 8 millones de pesos y se los tira porque se los van alquiló un club cortitísimo Cristian por favor alquiló un club en mis redes sociales en mis redes sociales Cristian Ulián van a encontrar mi currículum o sea todos mis antecedentes académicos y las 20 propuestas que estamos haciendo llegar a los parámetros bárbaro Ángel muchas gracias por venir yo quiero decirle a todos ustedes que son candidatos que la gente no son corderos no son fáciles de engañar por ahí tienen necesidad como decía creo que Rubén por conveniencia pero en el caso de ella en el caso mío sería conveniencia para una oportunidad para trabajar para desarrollar no puede ser que haya un momento de candidatura a intendente como pasó la época pasada se planteaban el momento de hacer la discusión entre todos los candidatos y la candidata que se presentaba para renovar no se presentó ninguna está bien el mensaje perdón porque estamos pasados Ángel pero el mensaje es la gente que es contundente no es difícil de engañar Mariela gracias por venir yo también un mensaje que salir de la grieta hay que salir que es necesario que es posible que es imprescindible y que en la medida que busquemos los consensos y que nadie crea que tenga la verdad absoluta vamos a salir vamos a salir bueno bien gracias a todos por venir muchísimas gracias a todos ustedes también del otro lado por la cantidad de mensajes y por participar como lo hacen siempre a Mais Andy hombres en Urquiza 1062 por el look de todos los días y en Misiones 15 a M Peluquería muchísimas gracias nos volvemos a ver el martes a las 21.30 hasta las 11 por el 11 gracias